Nosotros ganamos el 20 de diciembre y Pedro Sánchez a la Moncloa. Nos hemos dado cuenta todos de que el color azul, el naranja y el morado son colores complementarios. Hacen frente al Partido Socialista Obrero Español. Por eso, es que el otro día en Cádiz se me acerca un gaditano con esa gracia que tienen y me dicen, oye Pedro, se abre el telón y aparecen Rajoy Rivera e Iglesia Juntos. ¿Cómo se llama la película? Las amistades peligrosas. Frente a ese frente antipesoe, votar al Partido Socialista es votar por el cambio y no votar al Partido Socialista es regalar cuatro años más de Mariano Rajoy el frente de la Moncloa. Para que quede claro, cuatro años más de reforma laboral, de recortes y de corrupción de Rajoy. Habréis visto que parece que hay dos diputados del Partido Popular, uno que ahora es embajador y el otro sigue siendo diputado, que han intercedido para cobrar comisiones millonarias en contratos en terceros países. Y llega el que es hoy embajador y dice que esa fue su contribución, su granito de arena para sacar a España de la crisis. Y llega Rajoy y dice que lo que hace su diputado en el Partido Popular y también el embajador del Partido Popular es normal. Ahí está el código ético del Partido Popular. Mirad, esta legislatura va a pasar a la historia por ser la legislatura de la corrupción. Y Mariano Rajoy se empeña hasta el último minuto en recordárselo a los españoles. Por eso también tenemos que ganar las elecciones el próximo 20 de diciembre. Para que la política recupere la decencia también al frente del gobierno de España. Por eso hay que ganar. Os doy las gracias por vuestro cariño, por vuestra empatía, por vuestra energía. Tengo que deciros que me voy con las pilas aún más cargadas para ganar las elecciones el próximo 20 de diciembre. Tengo que deciros que me voy con las pilas aún más cargadas para ganar las elecciones el próximo 20 de diciembre.